Soy esa que a sus cincuenta y tantos años que lleva encima no le importa la opinión de otros. Ella ama cada estría de su cuerpo y la flacidez que dejaron en su vientre los seres que más ama. Ella, la de los pechos no tan firmes y la de la piel medio cansada, esa que en los ojos lleva ya las marcas de tantas risas y de tantas lágrimas. Soy esa con el invierno asomándose por su cabello, la mirada siempre triste, pero con una sonrisa siempre puesta. Soy esa niña que parece mujer y una mujer intensa. Soy esa que conoce de mentiras y fracasos, de decepciones y dolor. Soy esa que ha sido maltratada, pero sigo siendo esa que confía y cree en el amor. Soy esa a la que le han roto muchas veces sus alas y ha tenido que aprender a repardarlas por sí misma. Soy esa que reconoce de alegrías y tristezas, de amor y desamor, de caídas y lo duro que puede ser levantarse y seguir el camino. Soy esa, la de las heridas mal cicatrizadas, la del dolor en el alma, la del perdón colgado en la orilla de los labios. Soy la que no se rinde, la que no se apaga, la que se aferra. Soy esa, la que ama y sin ninguna razón por completo se entrega. Soy esa, la de las manías absurdas y el caos en la cabeza. Soy esa mujer tan natural y tan real como la vida misma.